¿Cómo es con la pelea de Andrea? Andrea ya regresó conmigo, por eso aquí estamos, porque ya regresó conmigo. ¿Ya la mamá la embarazaron por el otro mamá? Ya la mamá ya está conmigo viviendo, porque la mamá ya tiene un hijo por mí, ya está embarazada, yo voy a ser papá. ¿De cuántos meses está la mamá? La mamá tiene dos meses, pero yo voy a ser papá en la mamá, por el detalle de este día, que todo es así, que la gente ya me está reconociendo, la gente que me quiere apoyar para comprarme un teléfono, para llamar a mi familia, no tengo teléfono, pero el teléfono a mí se me perdió, porque se me perdió en el vuelo del teléfono, pero a la reconoción para comprarme un teléfono. ¿Ya te dieron quién es, Polina? Esa es la persona que me está reconociendo de mi número de teléfono, mi número de teléfono está marcado como tú. Llámame como Dariyuka, me como Dariyanki, de Ringo Plot, de Manta. ¿Y cuál es tu número de teléfono? No me re, mi número de teléfono es Chere Moro 8, Chere Moro 22. Ay, 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 ché, ché, pero Andrea estaba con otro hombre, pues, ñaño. Mi amigo Chirín, Chirín, dice que mi mujer me dejó, pero el mío es Andrea Relator en el corazón. ¿Y la otra que tenía? ¿Y la otra cómo se llamaba la otra man que tenía? La otra se llamaba Kari, esa ya no quiere regresar conmigo porque ella ya se separó de mí. ¿La Kari la dejaste a la Kari? La dejé porque, la dejé porque la madre era Eva Flaquita. ¿En quién? Eva Flaquita. Ah, pues, ¿por qué era Flaquita la dejaste? Sí. Uy, tú eres malo, pues, entonces. ¿Con Flaquita nomás la dejaste? ¿Se gusta la toqueada, eh? Mira, no importa, yo quiero regresar con, yo quiero regresar con la dos, por la dos chica yo he de regresar. Porque sabe que yo, yo me parecio como Orojito y Gallaco, pero sabe que yo me parecio igualito, eh, a Orojito y Gallaco. ¿A quién, a quién? A Orojito y Gallaco. ¿A Orojito y Gallaco? Me pareció como él. Pero a ver, mándale una rima para Andrea. Eh, para ti Andrea, este es para ti mi amor Andrea, yo te quiero como tú me amas a mí, este es, te lo dare. Ese es, le quiero mandar un saludo a mi amigo de Orojito y Gallaco, chúpalo. Pero no, pues, mándale algo para Andrea, po. Eh, este es para ti Andrea, tú sabes que te quiero Andrea, tú todos los días yo te voy a reconocer en la playa de Cárquez, tú trabajas en Piajita mía, por el sabe Andrea, yo te amo porque yo voy a ser papá de tu coplo hijo. ¿De quién? De tu coplo hijo voy a ser papá, por el sabe que tú tienes una bebé para mí, yo voy a ser papá de una bebé. ¿De cuántos meses está la pelada? Eh, este es para ti Andrea. ¿De cuántos meses está Andrea? Tú la tienes con morida, mi hija no es canina porque tiene dos meses. ¿De cuántos meses está Andrea, está la bebé? Dos meses. ¿No es que está encinta? Sí. ¿Está encinta? Sí. ¿O ella tiene el hijo afuera? Sí, tiene dos meses. Ella tiene dos meses, pero ese hijo no es tuyo, po. Sí, hijo mío. Si el hermano está separado de ti, po. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es la cosa? La mamá está en ese pez del... ¿La aplicaron la de Tragabala? La aplicaron la de Tragabala. ¿Cómo la de Tragabala? ¿Ah? Así también porque la mamá ha hecho tres meses y ya... Tres meses. Que la de Tragabala, o sea, la conoció en tres meses y la mamá está embarazada cinco meses, ahí está raro. Tiene cinco meses de embarazo. Ya sabes que la mamá sale conmigo a pasear, todo el día la mamá sale a pasear aquí, aquí en el bueyo, yo lo llevo a pasear en la playa, muy chévere, ella me dice, Dari Yankee, me necesita comer un plato de comida, yo la llevo a comer un plato de qué, ella le canta el ceviche. ¿Ah, ceviche? Sí. ¿Cheviche de qué? ¿Aprovinciato? El ceviche camarón. Ah, el camarón. Chupete. Dari Yankee se pone en fila con ese ceviche camarón, ahí. Chévere, pues. Chévere, Dari Yankee. Chévere. Dari Yankee fang. Chévere, Chévere. Chévere, Chévere. 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 Chévere, habla cabeza.